Hola, hola amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarme. Aquí estoy una vez más contigo. Soy Rosa Garalba y en este video me gustaría mostrarte cómo puedes quitar manchas de pegamento blanco en la ropa. En este caso, como puedes ver, aquí Nuria se ensució de pegamento en una manga. Te voy a mostrar cómo se puede limpiar. Y también me gustaría hablarte de un cabreo que pillé ayer en la peluquería. Bueno, al final del video te explicaré por qué. De momento vamos a sacar esta mancha de pegamento. Para sacar esta mancha de pegamento blanco vamos a necesitar alcohol de limpieza, un cepillo, guantes, un poco de jabón líquido y agua, una esponja y una toalla pequeña. El alcohol es muy irritante, por lo tanto conviene proteger las manos. Vamos a poner la esponja dentro. Y en un recipiente vamos a poner alcohol de limpieza. Vamos a mojar la mancha que queremos limpiar. Y vamos a apretar de esta manera, hacia abajo, para que el alcohol penetre en el tejido. No hay que frotar, sino apretar. Ponemos un poco de jabón. Y con la toalla vamos a ir frotando. De esta manera vamos a ir retirando poco a poco el pegamento. Como puedes ver, se ve la mancha. La mancha aquí está de pegamento, se ve un poco más blanca. Bueno, pues vamos a ir alternando. Un poco de alcohol y un poco de agua jabonosa. Yo ya no veo la mancha. O sea, creo que ya ha salido. Cuando tú ya ves que la mancha ha desaparecido, entonces vamos a hacer lo mismo, pero por el revés. Vamos a girar. Cuando crees que ya lo tienes listo, a lavarlo inmediatamente para que el alcohol no vaya a dañar el tejido de nuestra ropa. Pues ya hemos limpiado la mancha de pegamento. Como puedes ver, la manga ha quedado completamente limpia. Mira por un lado y mira por el otro. Ni siquiera se nota en donde estaba la mancha. Ha salido muy bien. El pegamento no tenía mucho de haber caído en la ropa. Tenía 24 horas. Entre más tiempo esperes para limpiarla, más difícil te será de quitarla completamente, ya que el pegamento penetra en las fibras del tejido y cuesta más de sacar. Entre más seco esté. También cuesta mucho más de limpiar un tejido afelpado, como el interior de los pants. Estas telas que son como peluditas, que tienen como una pelucilla, es difícil de sacar el pegamento, ya que se va quedando pegado precisamente en estos pelitos. Podrás limpiarla, pero te puede quedar un pelín áspero. No te recomiendo que lo hagas en telas muy delicadas, como la seda, ya que el alcohol reseca mucho la fibra del tejido. Y telas tan delicadas, te puede quedar incluso una marca o un cambio de color. Es muy importante que en cuanto saques la mancha de la ropa, laves inmediatamente, o al menos la zona que has limpiado. Si por ese momento no puedes lavarla, mínimo mójala, ponle jabón, y trata de que salga el alcohol que has puesto y ya más tarde lavarás. Pero es importante que el alcohol trates de retirarlo inmediatamente. Pues nada, espero que este truquito te sea de utilidad. Pues ahora te explico por qué es que me molesté en la peluquería. Como puedes ver, fui a cortarme el cabello. En un video anterior podrás ver que el cabello lo llevaba en una melenita, más o menos aquí, hasta los hombros. Y fui para cortármelo, bueno, hacerme un cambio. Es verdad que yo lo suelo llevar corto porque me gusta corto. Pero, bueno, fui y les enseñé una fotografía y les dije, lo quiero de esta manera. Era corto, pero esta era una melenita aquí que me tapaba medio oído. Más o menos hasta aquí. Ok, me senté y la chica empezó a cortarlo. Vi que iba hablando, hablando, mientras hablaba, sacaba todo su estrés, supongo, cortándome el cabello. Cuando le dije, por favor, para, es que no me estás haciendo el corte que yo te pedí. Mira cómo lo llevas, al final me quedarán los pelitos parados y no podré ni peinarme. No, no, que te queda muy bien. Bueno, es tu criterio, según me queda bien, pero no es lo que yo te pedí. Así de qué me digo, me disgusté, la verdad. Porque yo este pelito que me dejó ella aquí, esto yo lo quería que me llegara hasta aquí. Ah, sí, una melenita hasta aquí y corto de aquí, pero no tan corto. Me metió la navaja y, bueno, se dio el gusto. Lo que yo no entiendo es por qué, señoras o señores, peluqueros sacan todo su estrés en el cabello de sus clientas. Bueno, en fin, ya no hay remedio, no me toca más que esperar a que crezca y entonces ya me lo cortaré como a mí me gusta. ¿Tú qué piensas? ¿Te gusta como me ha quedado? Y si no, pues nada, tendremos que esperar unos tres o cuatro mesesitos a que crezca un poco. De momento, la verdad, no sé ni siquiera cómo peinármelo, porque como puedes ver de aquí está súper corto, no sé. ¿Tú qué piensas? Dame al menos tu ánimo. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer si no es esperar? Pues nada, esto ha sido todo. Gracias por escucharme. Muchísimas gracias por tu compañía. Y hasta la próxima.